¿Te gusta lo que ves? ¿Qué quieres decir? ¿Hay algo que quieres mejorar? No. No quiero mejorar nada. ¿Entonces puedo darme por terminada? ¿Sí? Y puedes presumir de tener la mejor piel del mundo. ¿Y ahora qué? Ahora voy a liarme un cigarro. Me refiero a nosotros. ¿A mí? Si ya estoy terminada, ¿qué vas a hacer conmigo? No lo sé. Ya lo pensaré. ¿Cuándo? Si sigues con el tema, me voy. ¿No crees que lo más sencillo sería vivir? Vivir. Convivir. ¿Convivir? ¿Cómo? Como todo el mundo. Tú y yo no somos como todo el mundo. Tómalo como uno de tus experimentos. La convivencia da igual a igual. Toma. Podría prender fuego a la casa. Soy tuya. Estoy hecha a tu medida. Y acabas de decirme que te gusto. ¿He dicho eso? Sé que me miras. Prácticamente vivimos en la misma habitación. Toma. 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 ¡Gracias!